Acéptalo, mano Acéptalo, este es mi parte Y aunque sea un poquito tarde, acéptalo Acéptalo Y no te alardes Porque si ya tú tienes plan, te acéptalo Creíste que se vivía de cualquier cosa Pero pensar así Sabías que sería un fracaso Por eso digo yo Hay que rodar Para saber todo lo que se tiene Y falta por reencontrar Para saber todo lo que se tiene Y falta por reencontrar Acéptalo 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 Este es mi parte Y aunque sea un poquito tarde Acéptalo El tiempo será testigo De que yo no me equivoco Yo te lo dije una vez Y me tomaste por loco Acéptalo Este es mi parte Y aunque sea un poquito tarde Acéptalo Te brindé mi mano sincera Te brindé mi mano sincera Y me la echaste pa' un lado Ahora vienes arrepentido Yo no sé qué te ha pasado Acéptalo Que este es mi parte Y aunque sea un poquito tarde Acéptalo Cuando te di mi consejo Tú viniste con tu alarde Ahora acepta la verdad Aunque sea un poquito tarde Acéptalo Acéptalo Este es mi parte Y aunque sea un poquito tarde Acéptalo Bailatino Acéptalo Acéptalo Este es mi parte Y aunque sea un poquito tarde Acéptalo Para saber todo lo que se tiene Y falta por encontrar Mi pana yo te lo digo ahora Muchachos hay que rodar Acéptalo Acéptalo Que este es mi parte Y aunque sea un poquito tarde Acéptalo Yo te lo dije por bien No te lo dije por mal Es un consejo de amigo Y te lo dice Marcial Acéptalo Que este es mi parte Y aunque sea un poquito tarde Acéptalo Vaya Oye bien este consejo de amigo Oye bien acéptalo Oye bien acéptalo Te lo pido Y aunque sea un poquito tarde Y aunque sea un poquito tarde Oye bien acéptalo Acéptalo Te lo pido Este consejo de amigo Te lo dije Te lo dije Oye bien acéptalo Oye bien acéptalo Y aunque sea un poquito tarde Oye bien acéptalo Y aunque sea un poquito tarde